¿Qué importante es la revisión periódica de esa relación con el perro? Sobre todo desde el punto también de tu gestión propia. Ahora desde la visión coaching también tienes otras cosas, otra manera de verlo. Pero ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿Cómo empezaste viéndolo y cómo ha cambiado esta visión? Para mí, ¿no? Lo que yo he cambiado es que es lo que tiene la autoexigencia y el perfeccionismo. Que no hay disfrute. Que es hacer mejor por el resultado y te pierdes el proceso. Que es lo que tiene la excelencia. Igual el error se vive de otra forma. El que tu perro no haga aquello que tú estabas esperando. Se ve como es información que te está dando. ¿Y qué puedo aprender de esto? Es SIDPA que te da. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo lo puedo hacer de otra forma? Es adaptarte al perro. Es llevarlo todo con... No es con calma. Porque no es calma. Es con paz. Con relajarla. De cómo va la cosa. Es aceptar que tiene días buenos y tiene días malos. Me ha parecido muy interesante hoy justamente cuando me has dicho esta frase de cómo los perros nos hacen despejo. A mí me pasa en el otro sentido. Yo soy la típica que cuando estoy con ansiedad me voy a la autoexigencia y no me permito descansar. Y veo a Lía descansar cuando lo necesita y digo, espérate que a lo mejor yo también puedo. Y no se acabará el mundo. ¿No? Y ostras, hoy me ha dado que pensar. La tengo ahí durmiendo y además todo el día porque ayer le pusieron la vacuna, hicimos acupuntura. Es como que tuvo mucha cosa y hoy no ha querido hacer nada. De hecho, hemos hecho un pipí y ha querido volver a casa ya sola. Quizás, ¿sabes? Estoy haciendo despejo de Lía y necesito descansar. O me está haciendo despejo y necesito descansar. No sé, ¿cómo lo describirías esto? ¿Cómo crees que nos hacen despejo? ¿Por qué? Porque quizás los perros son más coherentes y de esa forma son despejos. En el momento en que, mira, al hacer un ejercicio, el perro se adelanta, por ejemplo, se anticipa, es porque ya hay un movimiento que te delata, que tú no ves. Pero ya el saber que el perro se está anticipando es porque el perro espera, algo ha visto y es información. O, por ejemplo, algo que a mí me pasó el mes pasado, bueno, esa esnía tiene temas de alergia y aparte del tema de alergia, el tema veterinario es un drama. Y bueno, lo vamos a trabajar. Yo he estado medio trabajando, pero ahora vamos a trabajar. Y recuerdo que fui al veterinario, una veterinaria nueva, que también es etóloga. Y bueno, llegué y me atendió ella. Me dijo, pero es que tiene mucho miedo. Y sentí, sentí el rechazo de, no, mira, no tiene miedo. Claro que tiene miedo, hay perra. Y el rechazo era, enseguida me di cuenta, el rechazo es hacia los hijos que yo tengo. Al miedo de tener un perro miedoso, al miedo de que, bueno, no, que este es un pastor alemán, un pastor alemán, un perro valiente, y el valiente no tiene miedo. Tantas ideas, ¿no? Y que en este momento cuestionarme. Y yo creo que cuando miras al perro y el cuento que te cuentas, cómo esa historia, eso que tú ves, dice muchas veces más de nosotros mismos que del perro en sí. Y seguro que te pasa, ¿no? Cuando tú entras en una familia como educadora, la historia que cuenta esa familia con respecto a ese perro, dice muchas veces mucho de ti, bueno, del bien sí o de la dinámica que hay o... Es algo puro. No están hablando solo del perro, están hablando muchas veces más de ti. De sí mismo, perdón. Muy, 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 muy frecuente que muchos perros que sufren ansiedad, la familia humana parte, o alguno de la familia humana, por lo menos, sufre de ansiedad también. Y hay un contagio emocional muy grande. Y al final, ¿no? Tú puedes tratar al perro como, ay, pobrecito, o ayudarle a mejorar y ayudarte a mejorar a ti. O puedes decir, no, 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 yo solo voy a ayudar al perro, pero yo me niego, yo no tengo nada. No me pasa nada, yo no lo paso mal nunca, no tengo ansiedad, yo estoy bien, yo estoy bien. No, que te he dicho que yo estoy bien, que no lo, es que estoy bien. Esto, ¿no? Y de golpe te quedas mirando y dices, claro, entiendo el contagio emocional, ¿no? Y es verdad, es totalmente cierto, a mí me pasa también. O sea, a mí me, a mí me, cada vez, ahora me resuena mal la frase, y mira que es una tontería, ¿eh? La frase, ¿qué tranquila es tu perra? Y yo digo, sí, es tranquila porque le duele mucho la espalda. Y no, en realidad, lleva siendo tranquila toda la vida, ¿sabes? Pero claro, ahora me resuena mal esto. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo que lo pasen muy mal. No sé qué es lo que está reflejándome, pero me da mucho miedo. ¿Y eso ahora me resuena? No lo sé, me da miedo que lo pasen mal, supongo, el dolor. Y lo pienso y digo, jolín, no sé qué estoy reflejando con esto. ¿Que lo pase mal o te da miedo lo que tú puedas o no puedas hacer? También, el no ser capaz de. No, esto nos pasa a muchas también. Hostia, es que esto te pasaba a ti al principio, pero a muerte, ¿eh? Claro. Es una exigencia pura y dura. Exigencia pura y dura. Lo exigente que soy yo le estaba quitando placer a un entrenamiento. Que es algo básico en nuestro vínculo también, en nuestra convivencia. Ella no era, y todo eso era porque estaba sobre todo enfocada en temas veterinarios. Y claro que también le cuestan más. Y es que yo quería que ella pudiese ir tranquila al veterinario. Pero con esta exigencia. No con aquello de, vamos a ver, de que tú puedes. No. O sea, era pam, pam. Y eso. Mi autoexigencia reflejaba en cómo yo entrenaba con mi perra. Y en mi perra me estaba perdiendo el gusto al entrenamiento. Es lo que tú ves en el comportamiento del otro. Y también en su comportamiento, evidentemente, cuando las cosas no funcionan. Yo creo que no es que el perro sea un reflejo de ti. No es que, porque el espejo es un espejo, aunque tú no te reflejes en él. El espejo no deja de ser espejo. Porque tú te veas o no ahí. El perro sigue siendo tu perro. Pero cuando tú ves cosas en tu perro, también verás cosas de ti. O en su comportamiento, en cómo reacciona. Reacciona, también dice cosas de ti. Yo estoy en un estado emocional. Le contagio al perro. El perro acaba por estar en el estado emocional que yo estoy pensando que no quiero que tenga. Pero que tiene, porque yo he tenido. Y al final esto me retroalimenta a mí. Y esto nos pasa un montón de veces. O sea, pero un montón de veces. Y es brutal porque en el momento en que cortas esto y realmente estás como fluyendo un poco más, que se lo decía justo hace un ratito a otra persona. Hemos tenido una sesión. Le decía, tía, fluye, fluye, fluye. Fluye mucho con tu perra y que sea perra, fluye. Y me decía, vale. Y me había una cara de, no sé cómo hacerlo, pero vale. Y hemos seguido hablando y tal, pero no, es como tú estás en un estado emocional. No quieres que el perro esté, yo qué sé, ansioso, nervioso, lo que sea. Pero tú estás nerviosa, se lo transmites. Y no haces nada para calmarte tú. Entonces el perro no se calma, te transmite todavía más nerviosismo. Y acabáis ahí los dos como bregando de, me quiero tranquilizar. Yo también, pero no sé cómo. Pero tal. O el miedo, el miedo, el miedo. Yo creo que es una de las cosas más contagiosas que hay. Ir al veterinario con miedo. Que ya ella va con miedo y ya yo tengo miedo de que tenga miedo. Y de que cómo va a reaccionar. Y que le va a pegar un mordisco a alguien. Y que no quiero que llegue a su umbral. Yo creo que lo que ayuda, y esto es algo que yo también, que yo sí tengo, ¿no? De todas las cosas que yo puedo no tener, lo que yo sí tengo con la mía es confianza. Confío en que yo la puedo dejar suelta y que ella va a venir. Yo confío en que ella gestiona ciertas cosas. Y todo este trabajo de aprendizaje en la academia y en las sesiones me ha dado recursos. Cuando hay un momento de miedo, yo sé que tengo recursos de los que ir tirando. Y una vez mejor que otra. Y una vez se me ocurrirán mejor que otra. Pero yo tengo recursos. Y he conocido, tengo confianza y conocer a mi perro. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Todo lo que es la parte del lenguaje canino. Creo que lo he repetido varias veces en webinars y en comentarios. Pero no solamente el lenguaje canino en general, sino el lenguaje canino de mi perra. De cómo se comporta ella. Hasta el punto de hoy, ¿qué crees que habéis conseguido? ¿Cómo te sientes tú de distinta en la relación? ¿Cómo está la relación de él? No sé, ¿qué cosas han mejorado, cambiado o qué habéis conseguido? ¿Qué aprendizajes crees que tienes así como más integrados? Va, lenguaje canino. Eso, básico. Aparte de eso que me ha servido de muchísimo. Y no es que yo... Porque lenguaje canino es... Eso tiene que ser un máster en sí. O sea, para toda la vida, ¿no? Pero bueno, tengo las bases. Que es un proceso. Esto nunca va a terminar. Porque, bueno, ella irá cambiando. Sus necesidades de cachorra y de adolescente son otras. Mis necesidades también son otras. Un proceso de nunca acabar. Y que no, por eso no es porque sea de nunca acabar que no hay que hacerlo. No, es el camino. Es el recorrido al final del cabo. A tomarlo en lo todo quizás con un poco de más calma. En el sentido de la autoexigencia. Porque la autoexigencia es algo humano. En esta medida está la exigencia del perro perfecto. Del perro que nunca reacciona mal. Y que hay que trabajar. Que esto sea gratis y solo no viene. Bueno, no es magia. No es magia. No es magia. Bueno, porque en la vida nada es magia. Y habrá gente que diga, joder, otra cosa más que hacer. Sí, pero por otro lado, ¿sabes? Que trabajando se pueden lograr cosas. Muchas. O sea, ya yo sé que es ponerme. Y a veces también digo, también puedo ponerme en esto. Pero sí, y yo sé que si me pongo lo voy a lograr. O voy a llegar a un lugar en el que logremos eso que yo quiero conseguir. Y no es para que ella sea mejor perra. Porque es una perra maravillosa. Es para vivir mejor. Para convivir mejor. Me flipa. Porque al final, mucha gente podría pensar ahora. Ay, es un proceso de nunca acabar. Ay, es que no. Entonces no tienes al perro arreglado. O bien. ¿No? Pero en realidad, si tú estás... O sea, yo por ejemplo, lo digo siempre. La terapia, el desarrollo personal, psicología, coaching, etcétera. En un principio, mucha gente empezamos porque estamos mal y necesitamos ayuda. Pero muchos de nosotros nos quedamos porque queremos estar mejor y evolucionar. Y la parte de la educación canina es lo mismo. O sea, puedes empezar porque tienes cierto problema. O todo bien. Pero después hay gente como tú, pues que es friki, muy friki, pero en el buen sentido de la palabra. Muy guay, ¿no? De decir, hostia, quiero evolucionar más. Y se queda por esto. Porque quiere más. Muchas veces se idealiza también el proceso de educación canina. Es como, bueno, chica, empezamos y acabamos. Sí, pero luego las cosas pueden que aparezcan otras. Y está igual de bien también. No pasa nada. Se trabajan. Se entrenan. Se juegan. Se evolucionan. Y es que eso, son procesos. Son procesos que llevan tiempo y que aparte de eso después, bueno, yo me he quedado muy pegada, evidentemente, ¿no? Con todo esto de la educación canina. Pero es que no me lo planteo de otra forma. No, no. Porque no es que haya algo malo con mía, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que cambiarían la vida que yo tengo con mi perro por la suya así. Pero que eso no sea una razón para no tener yo más proyectos, para querer mejorar. Y otra vez, no es para que ella sea mejor perro. Tiene que ver más que todo con el tema de que ella pueda vivir mejor y pueda estar más tranquila. Y que también te dedicas estos ratitos de reflexionar sobre vuestra relación. Os lo dedicáis un poco como un regalo de autocuidado a vosotras mismas también. También hablando de ya la parte humana, ¿no? Es como, voy a reflexionar sobre esto porque esto seguro que me dice cosas sobre mí. Y tú sabes mucho mejor que yo sobre esto. Sabes mucho más. Pero me da la sensación de que te lo tomas como un regalo para ti. Como, voy a revisar esto porque me apetece estar mejor. Ya está. Claro. Tú sabes lo maravilloso que sería ir al veterinario y poder ir tranquila. Eso es para mí. Para ella. También para mí. Total. Aparte de eso, una de las cosas que tiene el perro ideal, cuando te estás en una buena situación con tu perro, es que te da una parte social importante, ¿no? Y de conocer a otras personas, una comunidad. Yo la tengo en la academia. La tengo con ciertos vecinos, amigos del perro. Y eso también es importante. Y para eso, a mí me va bien que tener, bueno, y poder ir con tranquilidad con la perra. A mí mi perra me da salud. A mí mi perra me da paseos diarios. Me da salud. Tú puedes hablar en primera persona de lo que significa conocer a tu perro hasta el fondo. Y conocerte a ti a través de esto. Y desarrollarte tú a través de la relación, ¿no? Y de mejorar, de hacer toda parte de educación canina a través de conocerte también mejor a ti. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo no? ¿Qué emociones sientes durante las situaciones distintas? ¿Qué estás transmitiendo al perro? ¿Qué estás transmitiendo a tu familia? ¿Qué te están transmitiendo ellos a ti? ¿Qué tipo de vínculos hay? ¿Qué estructura? ¿Cómo gestionas una cosa? ¿Cómo gestionas otra? Esto es súper, súper, súper. Lo has vivido. O sea, y lo vives cada día. En realidad. Y no solamente eso, sino que, y esto aplica para mí como aplica para todos. Quien tú eres o como tú eres en tu relación con tu perro, eres en mayor y menor medida así en otros ámbitos de tu vida. Eso es una faceta más. Y puede ser muy probable que esas cosas que te están frenando o las que te encuentras en esta relación con el perro, quizás también se repitan en la relación con tus hijos, en una relación con un colega, en relación contigo mismo, en distintos ámbitos. Porque, bueno, Marta es Marta en todas partes. Y en, cuando te pones el traje profesional, serás un poquito más asiazado y cuando estás con tus amigos, un poquito más asiazado. Pero la esencia de Marta está presente en todas esas cosas. Y la esencia le será igual. Entonces, claro, esas cosas que te encuentras en distintos ámbitos de tu vida, se repiten. Total, pero es que además, total, estoy pensando en varias cosas mías personales que sí, que sí, que es que es totalmente así. O sea, no voy a mencionarlo ahora, pero sí, sí. No hay que ir, no hay que ir ahí, pero claro. Pero tal cual, ¿eh? Claro, evidentemente. ¿Tú crees que yo soy solamente autoexigente con el perro? No. Qué va, claro, claro. Ser perfecto es no tener temas, porque volteemos otra vez en aquello de que yo tengo que tratarme de estos temas para ser mejor. Exacto. Y eso implica que si hay algo mal, cuando igual yo lo que quiero es trabajar en estos temas para vivir mejor. Sí, total. Sí, sí, sí. Pero fíjate como también tenemos que cambiar la lingüística, ¿eh? La semántica de las cosas que nos decimos. Es muy fuerte. Lo que pienso en el coche contológico es toda la parte del lenguaje, y el lenguaje no es inocente. Cómo tú hablas y lo que tú dices, el cuento, la historia que tú te estás montando, dice mucho sobre ti, de cómo viven las cosas, de tu mundo interno, y cuando tú puedes cambiar algo en ese lenguaje, en ese matiz, en esa denominación, en esa creencia, cambias, sencillamente. Y eso es otra cosa que yo saco de la educación canina, que los cambios están en cosas pequeñas. Muchas de las dreamers sois como muy frikis y muy luchadoras, pero lucha en plan guay, en plan reto divertido, no en plan guerra. No, no, sí, claro. No, y aparte de eso que la pelea muchas veces es con nosotras mismas. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, claro. Y esto es autoexigencia pura y dura. Sí. Hay una parte de cambio de chip, en el sentido de ver a tu perro desde otro paradigma. Sí. Y eso es un cambio de observador. En el coaching llamamos un cambio de observador, y cuando tú ves a tu perro desde otro punto de vista, lo ves todo distinto, y las cosas encajan, entiendes, tal. Y por eso también tu hacer, tu entrenar, tu cómo tratas a tu perro, es otro. Y así vas generando otra realidad. Que fue lo que yo decía al principio. Yo venía desde la obediencia, ¿no? De que el perro tenía que ser obediente, de que tener una buena relación con el perro era que el perro hacía lo que yo quería. Yo no. Cuando hay cambio de paradigma, cuando pasas de la obediencia al vínculo, cuando pasas de la obediencia a la colaboración, haces otras cosas, lo vives de otra forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!